Palapalma, Palapalma Todo el mundo a ti te añora Porque tú eres la preferida Mágica y ensoñadora Quiso Dios que tú fueras El paraíso terrenal Que un día puso en la tierra En este jardín canario Patrimonio universal De colmón, de virtudes Y de tradiciones cubanas Finos, bosques y volcanes De mucha música cubana La bodeguita del medio La rumba y el son cubano El mojito, piña colada El lechón y el tabaco habano Tus mujeres son las reinas De belleza sin igual Alegres y cariñosas Bonitas y muy hermosas De cuerpo monumental Milita palmera de mi corazón Los canarios te queremos con admiración Milita palmera de mi corazón Tú eres la reina de toda esta región Milita palmera de mi corazón A ti te gusta mucho la rumba y el son Milita palmera de mi corazón Con la orquesta Castillo se baila mejor Tu clima limpio y puro Un cráter cerca del cielo En el roque de los muchachos Orgullo de los palmeros El sabor de tus comidas El ambiente de tus pueblos Lo disfrutan los canarios Y turistas del mundo entero Los vinos de mal vacía Y los llenos de aridales Los sauces sus manantiales Las riquezas de sus frutos Y tus verdes platanales Mira Borquete ¡Qué sabroso! ¡Ay!